Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es rey, no tengo trono y reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡San Patricio!